Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer y comenzaremos un set nuevo sobre la realidad de los padres de la iglesia. Vamos a tratar el tema de las mujeres, cuál es el rol, cuál es la función, cómo vivían las mujeres en la iglesia primitiva, en el tiempo de los padres de la iglesia. Dado que hoy es un tema relevante el rol de la mujer en la iglesia, de tal modo que hoy es un signo de los tiempos para la iglesia. E incluso hay una teóloga española que dice que la mujer es una piedra en el zapato de la iglesia. El interés por las mujeres en los inicios del cristianismo tiene ya una larga trayectoria. En estas últimas décadas la literatura cristiana primitiva retoma algunas de las figuras más significativas de ella como los evangelios y las comunidades paulinas propuestas como exempla en su manera de concebir la fe cristiana. El Papa Francisco ha estado destacando el papel fundamental que tienen las mujeres en la iglesia e incluso ha asignado roles de administración en la misma sede del Vaticano a mujeres para ir sacándola del ostracismo en que ha estado la mujer en la iglesia durante siglos. Algunas figuras de la iglesia como Tecla, Perpetua y Felicidad, Agma Sincletica de Alejandría, María Magdalena, entre otras, han servido a la memoria de los documentos cristianos a lo largo de los siglos y han sido también objeto de recuperación por parte de las mismas mujeres. Cualquiera con un conocimiento superficial del cristianismo ha escuchado el término padre de la iglesia, pero con mucho menos frecuencia se escucha madre de la iglesia. Sin embargo, en los primeros días del cristianismo, las mujeres estaban a la vanguardia de la religión. Las mujeres romanas fueron algunas de las primeras en tomarse en serio el cristianismo. Y hay muchas historias conservadas en los escritos de los mismos padres de la iglesia y en los relatos de los mártires de mujeres fuertes que convierten sus hogares en iglesia doméstica. Algunas de estas primeras madres de la iglesia abranjaron el cristianismo de manera tan completa que dieron todo lo que tenían. A menudo sumas sustanciales de dinero y grandes propiedades para ayudar a los pobres, a los enfermos y a los necesitados. Según la directriz de Jesús, de que cuanto lo hicieron a uno solo, el más pequeño de estos mis hermanos a mí me lo hicieron. Me viene a la memoria Santa Elena, que otorgó tantos bienes, donde se construyeron basílicas, tanto en Roma como en Jerusalén, con los recursos que otorgó Santa Elena, la madre de Constantino. El servicio a los demás, especialmente a los más necesitados, era el servicio a Cristo mismo. Cualquier estudiante de Biblia sabe que San Jerónimo, que vivió entre el siglo IV y V, tradujo la obra del hebreo al griego en latín, la Vulgata, creando la traducción de la Vulgata que sería utilizada por la iglesia durante más de un siglo. Sin embargo, pocas personas saben que la idea de esa traducción vino de una mujer llamada Paula, que no solo inspiró el trabajo, sino que lo revisó y editó para su publicación. De tal manera que había un grupo de matronas romana que fueron las que sustentaron económicamente para que San Jerónimo llevara a cabo esta obra mientras vivía en Jerusalén. En el tiempo de Jesús no había separación de sexos en la sinagoga, como existe hoy, y las mujeres podían contarse como parte de las diez personas necesarias para un quórum religioso. Y esto permitió a las mujeres ser mucho más activa en la vida religiosa de la comunidad de lo que son hoy. Según la ALACA, para tener una congregación o edad, debe estar presente un mínimo de diez personas. Boff reunió a diez ancianos de Belén para presenciar la transacción legal que le dio posesión de la tierra que pertenecía a Noemi y a Ruh la Moabita con su esposa. Esto se encuentra en el libro de Ruh. En el siglo I, después de Cristo, se estableció que toda religión religiosa, pública u oficial, debe tener diez personas. Por lo tanto, la oración pública o congregacional no podría realizarse sin esa mínima presencia. La importancia del quórum religioso no puede subestimarse. El rabino Eliezer, miembro de la generación que presenció la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, liberó a uno de sus esclavos para que hubiera un quórum de diez para las dieciocho bendiciones. La oración central del servicio de la sinagoga. La idea que se requiere en diez hombres para que este quórum no se encuentra, no se encuentra en fuentes antiguas, hasta por lo menos al siglo V después de Cristo, las mujeres podían contarse como parte de los diez. E incluso en el siglo XII después de Cristo, autoridades como el erudito judío Rabenu Tan reconocieron que las mujeres podían ser contadas como parte del quórum congregacional. Los creyentes en Cristo, mujeres y varones, participaron de la realidad sociocultural del Mediterráneo, del pedíodo helenístico romano. El conocimiento de las fuentes literarias, espigráficas y arqueológicas han constituido una ayuda insustituible para la reconstrucción de las vidas femeninas en los diferentes grupos de los siglos I y II de la era cristiana. Han revelado que la vida ordinaria de las mujeres creyentes no se separó tanto de las otras mujeres mediterráneas, ni que sus papeles de dirigencia fueran tan radicalmente distintos de las otras féminas que ejercían en la vida de las asociaciones o en otros cultos religiosos. La cohección familiar dependía del control del patefamilia sobre la esposa y el resto de las mujeres de la casa, sobre los hijos, sobre los esclavos. El patriarcado fue clave en la organización social de los diversos pueblos del Mediterráneo Oriental desde tiempos muy antiguos y estaba tan arraigado en aquella cultura que sus pensadores justificaban el ejercicio de la autoridad paterna porque la consideraban propia de la naturaleza humana. Así explicaba el origen de la autoridad paterna el filósofo. El hombre tiene por naturaleza el dominio sobre la casa porque la facultad deliberativa es menor en la mujer, en los niños, y aún no existe. En los esclavos está totalmente ausente. La capacidad para el gobierno de la casa que implica el control de la misma casa y de las cosas que se relacionan con ella es propia del hombre, sostenía a Riodidimo. El padre tenía que velar que todos los miembros de la familia se comportasen correctamente, sobre todo en aquellos aspectos que afectaban la dimensión pública de la familia. Esto explica por qué los padres se preocupaban por la virginidad de las hijas. En realidad no eran las hijas el motivo de la preocupación, sino el buen nombre de la familia, como dice el libro del Eclesiástico, la hija es para un padre una secreta inquietud. La preocupación por ella le quita el sueño. Cuando es joven, por si le pasa la edad de casarse. Si está casada, por si su marido la aborrece. Mientras es virgen, por si se deja seducir y queda embarazada en la casa paterna. Si está casada, por si es infiel al marido. En la relación conyugal, por si resulta estéril. Si tiene una hija atrevida, refuerza su vigilancia. No sea que ésta se convierta en el asmerreír de tus enemigos. Comidilla de la ciudad, ablilla del pueblo y te avergüence ante la gente. Dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 42. Seguiremos profundizando este tema, mis hermanos, mis hermanas, en el siguiente segmento. ¡Gracias! 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 Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer. Y estamos, hermanos y hermanas, comenzando con todos ustedes a profundizar el tema de las mujeres en la iglesia primitiva. ¿Cuál era el rol, la función que tenía asignada la mujer al interno de la vida de la iglesia primitiva? Y estamos dialogando con todos ustedes en el contexto de las mujeres, tanto en el mundo judío como en el mundo greco-romano. Además del buen nombre que debía proteger el padre, que debía garantizar la continuidad de la casa, tenía que conservar todos los bienes, tierra, religión, honor, y transmitido a sus descendientes legítimo. Así explica la insistencia en educar a los hijos según la tradición antigua. El autoritarismo de la familia patriarcal estaba, pues, al servicio de la casa. La casa era importante, era más importante que los individuos. El mismo paterfamilia era un eslabón de la cadena familiar. Y un día tendría que pasar su autoridad a otro. Él no era libre de hacer lo que quisiera, porque tenía que ser fiel a la ley y a la tradición. En aquel tiempo, la familia lo era todo, ya que solo a través de ella se podía participar en la vida pública y en la religión. Quien no tenía familia, difícilmente podía acceder a todas estas cosas. Así se explica la importancia de la autoridad para mantener la unidad de la familia. El padre ejercía su autoridad sobre el hijo a lo largo de toda su vida. El padre estaba obligado a alimentarlo, a protegerlo, a ayudarlo económicamente, proporcionarle un oficio, educarlo e instruirlo personalmente, cosa que no hacía con la hija. En la tradición religiosa y en el culto familiar, el hijo estaba obligado a honrar y a obedecer a su padre mientras vivía y darle sepultura y cumplir con los ritos funerarios cuando moría. Honrar y obedecer al padre era una grave obligación de los hijos en el antiguo Israel, porque la continuidad de la familia giraba alrededor de este eje, por lo que se utilizaban bastonazos y castigos muy severos. Citamos, El padre que ama a su hijo lo castiga sin cesar. El padre que mima a su hijo tendrá que vendar sus heridas. No le des libertad mientras es joven y no le pase por alto las faltas. Doblega su cuello cuando es joven. Túndele la costilla cuando es pequeño. No sea que volviéndose reverde te desobedezca y sufra por él una honda amalgura. Ustedes podrían pensar que este texto es de cualquier persona. No, no. Este texto está en el eclesiástico, en la Biblia, en el capítulo 31. La casa era un espacio de relaciones complejas para afuera y también para adentro. No podemos olvidar a la mujer. En casa la mujer tenía un papel tan importante como el marido. En la educación de los hijos, sobre todo de las hijas. En el gobierno de los esclavos. En las familias acomodadas que tenían la posibilidad de tener esclavos, como hemos analizado en los temas que han transcurrido. En la gestión de las propiedades familiares. En las relaciones con otras familias. En el influjo que ejercía a través de los hijos. La esposa tenía que someterse a la voluntad del marido en todo. Adoptando su mismo estilo de vida y sus costumbres. En casa todo se tenía que poner en común. Bajo el dominio y la preeminencia del marido. Ya que la gloria de la mujer consistía en estar sometida a su marido. Y esta tenía que ser para ella padre, madre, hermano, guía, filósofo y maestro. Esta sumisión de la esposa le exigía una serie de virtudes. La reclusión, el silencio, la dignidad, el buen comportamiento, la modestia, un carácter dulce, la protección de la buena fama de su marido. Las mismas ideas se encuentran en la literatura judía de la época helenística. Citamos. La mujer es inferior a su marido en todo. Por tanto, ha de obedecerle. Eso dice Flavio Josefo. Y también el eclesiástico hablando de la mujer dice. El encanto de la mujer complace a su marido. Su ciencia lo reconforta. La mujer silenciosa es un don del Señor. La mujer bien educada no tiene precio. La mujer honesta duplica su encanto. Es incalculable el valor del que sabe controlarse. Sol que sale por las alturas del Señor es la belleza de la mujer buena en su casa bien ordenada. Lámpara que brilla en el candelabro santo es un rostro hermoso sobre una figura experta. Columna de oro sobre pedestales de plata. Sobre las piedras bonitas. Sobre talones firmes. Esto lo dice el eclesiástico en el capítulo 26. Vemos las ideas que existen en aquella época sobre la mujer. Las mujeres no escribieron los códigos domésticos como le hemos hablado a ustedes en los programas anteriores en la esclavitud. Los códigos de comportamientos morales que existían para todo lo cristiano como era la norma general para todo el mundo. Lo mismo se aplica a los esclavos. También ellos son protagonistas silenciosos de la historia. El lugar que ocupaba la familia en el conjunto de la sociedad helenístico romana es diferente del que ocupa hoy en la sociedad industrializada en la que el modelo de familia está muy determinado por los cambios. El rasgo determinante de la familia helenístico romana y también de la israelita era la autoridad del padre sobre los otros miembros de la familia. Esta autoridad estaba al servicio de la cohesión, de producir a raíz de la revolución industrial se han roto los modelos de paterfamilia, de familias clásicas, de las familias antiguas de las cuales teníamos idea. Hoy esos modelos prácticamente no existen. En la sociedad helenístico romana, las dos instituciones sobre las cuales se fundamentaba el orden social vigente era la casa Oikos y la ciudad Polis. Recordarán ustedes el tema de lo que hemos hablado en los programas anteriores cuando estuvimos tratando el tema sobre la esclavitud. Ahora bien, la casa incluía no solo a los familiares que vivían bajo el mismo techo sino también a los esclavos y a la propiedad e incluso a un grupo amplio de parientes. Y la ciudad no era solo un distrito administrativo sino un pequeño estado en autonomía política y judicial con privilegios y estatutos propios con una serie de aldeas y pueblos dependientes. En el mundo del Mediterráneo del siglo I el matrimonio significaba la fusión del honor de dos familias realizada por un motivo de tipo político o económico. Y mediante el matrimonio la mujer se separa de la casa paterna para incorporarse a la casa del marido para formar una nueva familia. La institución familiar del siglo I en la sociedad helenístico, romana y judía no es la misma que encontramos en el antiguo Israel. La familia ha sufrido un largo proceso que se hace patente en los distintos libros que componen la Sagrada Escritura. Vamos a ver las mujeres en el tiempo de Jesús en el movimiento de Jesús. El movimiento iniciado por Jesús junto con sus discípulos se trata de un movimiento después de su muerte que continúa en Palestina hasta la primera guerra de los romanos contra los judíos que en el año 70 destruyeron la ciudad y el templo de Jerusalén. ¿Cómo era este movimiento? Desde una perspectiva sociológica podemos hablar de un grupo judío de renovación que ponía en duda las instituciones centrales del sistema socio-religioso, la ley y el templo. Era un movimiento inclusivo por oposición al grupo de los esenios del currán que eran exclusivamente de varones y no solo de varones sino de varones célibe que vivían en una sociedad cerrada prácticamente esperando la manifestación del ángel de luz. Vamos a hablar y profundizar en estos temas en el siguiente programa mis hermanos y mis hermanas. Que el Señor me le bendiga, me le colme de gracia y le llene de favores.